Buenas noches, estimados vecinos. Vamos a dar inicio, según reglamento de las organizaciones y funciones vigentes de la Municipalidad de Miraflores, al proceso electoral del Consejo de Coordinación Local Distrital, CCLD. Nos acompañan la regidora Carmen Chauca, presidenta de la Comisión de Bienestar Social y de Participación Vecinal, y la señora Carmen Mancilla, gerente de Planificación de la Municipalidad de Miraflores. En camino está el doctor Carlos Contreras, gerente de Desarrollo Humano de la Municipalidad. Me pidió la señora Chauca unas palabras que quería saludarlos a todos los presentes. Buenas tardes, tengan todos ustedes, señores miembros de la mesa, Jacobo Ruiz, nuestro nuevo gerente de Participación Vecinal, nuestra regidora Pilar Bonilla, que se encuentra aquí presente, los señores miembros de las juntas, representantes de empresas, asociaciones, que esta tarde van a dar su voto para elegir a los miembros del CCL, del Consejo de Coordinación Local. Les traigo el saludo de nuestro alcalde, que se encuentra fuera del país, también de la Comisión de Regidores. Me siento muy gustosa, muy alegre de que sea un grupo, aunque reducido, pero competente, con un interés muy profundo por ayudar a la comunidad miraflorina, que es a la cual pertenecemos todos los que estamos presentes aquí. Tengo que felicitar a estas entidades que se han inscrito, que es la sesión de posgrado y segunda especialización de la UNI, que es la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Arte, la Asociación Cívica Patriótica del Perú, el Centro Universitario de Ariel, la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines, ahora Perú, la Universidad de Piura y la Junta Vecinal número 13. Como les digo, les doy la bienvenida y dejo en las manos de Jacobo Ruiz las elecciones del CCL y felicitar a Carmencita Mancilla y agradecerle también a la vez por ser parte del jurado y, bueno, al doctor Contreras, que está en camino. Gracias. Quiero dar la lectura de inicio a lo que dice el Reglamento de Organización y Funciones vigente de la Municipalidad de Miraflores en lo referente a lo que significa el Consejo de Coordinación Local Distrital. En su artículo 17 dice lo siguiente, el Consejo de Coordinación Local Distrital es el órgano de coordinación encargado de coordinar y concertar el Plan de Desarrollo Local y Presupuesto Participativo de Miraflores, así como de ejercer las demás funciones indicadas en la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. El Consejo de Coordinación Local Distrital no ejerce funciones ni actos de gobierno y está integrado por el alcalde, los regidores y los representantes de la sociedad civil. Asimismo, quería informarles que este proceso de elección ha cumplido con la ordenanza 353 de la Municipalidad de Miraflores, donde se especifica la forma de llevar el proceso. La forma… voy a dar lectura de acuerdo al artículo 18 para que ustedes estén enterados de cómo la Gerencia de Participación Vecinal ha convocado a todos ustedes, que dice lo siguiente, forma de elección de los representantes de la sociedad civil ante el Consejo de Coordinación Local Distrital, la convocatoria a la elección de los cuatro representantes de la sociedad civil ante el Consejo de Coordinación Local Distrital, se ejecuta mediante decreto de alcaldía. La Gerencia de Participación Vecinal, responsable del libro del Registro Único de Organizaciones Sociales, publicó el padrón electoral en la página web institucional de la Municipalidad dentro de los diez días de emitido el decreto de alcaldía correspondiente. Los representantes de las organizaciones sociales se inscribieron a sus candidatos hasta los diez días hábiles después de haber sido publicado el padrón electoral. Se inscribieron las siguientes listas de candidatos, sección de posgrado y segunda especialización FAUA de la UNI, Asociación Civil Patriótica del Perú, Centro Universitario Ariel, Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines, Ahora Perú, Universidad de Piura y la Junta Vecinal número 13. Voy a pasar lista y les pido por favor que llegan presente para que quede además con toda la transparencia de toda la transparencia debida del caso, las elecciones de este proceso. Junta Vecinal 4, representado por el señor Diego del Río. Junta Vecinal 5, representado por la señora Elena Bautista. Junta Vecinal 6, representado por la señora Esperanza Vargas. Junta Vecinal 10, representado por el señor Fernando Carreras. Junta Vecinal 12, representado por el señor José Luis Ureta. Junta Vecinal 2, representado por el señor César Gutiérrez. Junta Vecinal 13, representado por el señor Orlando Yerena. Junta Vecinal 14, representado por la señora Igmavela Robles. Junta Vecinal 14, representado por el señor Arturo Chávez. Junta Vecinal 14, representado por el señor Hugo Blanco. Junta Vecinal 14, representado por el señor Germán Lizarzaburo. Junta Vecinal 14, representado por el señor Eduardo Porto Carrero. Estas son las organizaciones y ustedes se encargarán de elegir a cuatro de los representantes ante el Consejo de la Coordinación Local Distrital de Miraflores. Voy a dar lectura al procedimiento de votación. El procedimiento de votación se establece en el artículo 19, señalando que el día de la elección, a la hora programada, los representantes presentes en el acto electoral, recibirán una cédula de sufragio, donde emitirán su voto por cuatro candidatos de su preferencia. Luego, el escrutinio, serán proclamados los cuatro representantes de la sociedad civil que logren mayor cantidad de votos ante el Consejo de la Coordinación Local Distrital. En caso de empate, se repetirá la votación entre los candidatos empatados. Vamos a dar inicio al proceso de elección. Voy a llamar a cada uno de los representantes para que emitan su voto uno por uno. Se acerca el señor Diego de Río, representante de la Junta Vecinal número cuatro, a emitir su voto. Hasta por cuatro. Son obligatorios los cuatro. Pedro, por favor, sube la mesa acá mejor. Se acerca, por favor, la señora Elena Bautista, representante de la Junta Vecinal número cinco. ¿Alla? Sí. Se acerca, por favor, la señora Elena Bautista, representante de la Junta Vecinal número seis, señora Esperanza Vargas. Se acerca, por favor, la señora Elena Bautista, representante de la Junta Vecinal número seis, señor Fernando Carrera. Se acerca, por favor, la señora Elena Bautista, representante de la Junta Vecinal número seis, señor Fernando Carrera. Se acerca, por favor, la señora Elena Bautista, representante de la Junta Vecinal número seis, señor José Luis Ureta. Se acerca, por favor, la señora Elena Bautista, representante de la Junta Vecinal número seis, señor José Luis Ureta. La Universidad Nacional de Ingeniería de la Facultad está representada por la doctora Viviana Chicyo. Por la zona vecinal 13, el señor Orlando Yerena. Por la Universidad de Piura, el doctor Sergio Valareso. Representado por el Magister Arturo Chávez Panichi. De ahora Perú, el señor Freddy Gamarra Elías. Y el doctor Justo Germani Salsaburo, por el Centro Universitario Oriel. ¿Quién falta? Sí, doctor Bordo Carrero. Sí, doctor Bordo Carrero. Gracias. 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 Ausente, sí. Ausente y presente, por favor. Gracias. 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 Se acerca el señor César Gutiérrez de la Junta de Sinaldo. Gracias. 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 Se acerca la señora Emabela Robles, representante de la Junta de Sinaldo 14. El representante de la Universidad de Piura, señor Arturo Chávez. Gracias. 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 Representante del Club de Terraza, señor Hugo Blanco. Gracias. Representante de la Asociación Cívico Patriótica, señor Eduardo Porto Carrero. Gracias. Gracias. Elección. Ahora procederemos al conteo de los votos. Gracias. 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 Asociación Cívico Patriótica del Perú. Centro Universitario Ariel, Universidad de Piura, Junta Vecinal 13. Sección Posgrado y Segunda Especialización Uni, ahora Perú, Universidad de Piura, Junta Vecinal 13. Asociación Cívico Patriótica, Centro Universitario Ariel, Universidad de Piura, Junta Vecinal 13. Gracias. Gracias. Asociación Cívico Patriótica del Perú, Asociación Ahora Perú, Universidad de Piura, Junta Vecinal 13. Gracias. 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 Asociación Cívico Patriótica, Centro Universitario Ariel, Universidad de Piura, Junta Vecinal 13. Gracias. 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 Asociación Cívico Patriótica, Centro Universitario Ariel, Universidad de Piura, Junta Vecinal 13. Asociación Cívico-Patriótica, Ahora Perú, Universidad de Piura, Junta Vecinal 13. Asociación Cívico-Patriótica, Centro Universitario Ariel, Universidad de Piura, Junta Vecinal 13. Asociación Cívico-Patriótica, Universidad de Piura, Junta Vecinal 13. Asociación Cívico-Patriótica, Centro Universitario Ariel, Universidad de Piura, Junta Vecinal 13. Agradecería al señor Fernando Yelena que se acerque para que vea si no hay ningún voto que quede en Ánfaro. Fernando Carrera. Disculpe, señor Carrera, esa omisión. Suelo confundir los nombres. Gracias. Muchas gracias, señor Fernando Carrera, por el apoyo. Gracias. 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 Procedemos a la lectura del conteo de votos. La sección Posgrado y Segunda Especialización FAUA Uni, tres votos. Asociación Cívico-Patriótica, nueve votos. Centro Universitario Ariel, cinco votos. Asociación Hoteles, Restaurantes y Afines, ahora cuatro votos. Universidad de Piura, doce votos. Junta Vecinal 13, doce votos. Los cuatro ganadores son Junta Vecinal número 13, Universidad de Piura, con doce votos. Centro Universitario Ariel, cinco votos. Y Asociación Cívico-Patriótica, nueve votos. Procederé a llenar las cantidades correspondientes en el acta de votación. Siendo 29 de septiembre del 2011, en el Salón de Actos de la Municipalidad de Miraflores, se realizó la elección de los representantes de la sociedad civil ante el Consejo de Coordinación Local Distrital, con presencia de las instituciones firmantes de las actas de asistencia adjunta, donde se presentaron como candidatos, sección de posgrado y segunda especialización FAUA Uni, Asociación Cívico-Patriótica del Perú, Centro Universitario Ariel, Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines, ahora Perú, Universidad de Piura, Junta Vecinal número 13. Bueno, vamos cerrado por este proceso electoral.